Mi cabeza te expresa más que mi corazón, pero mi corazón siempre te guardaba una carta La cual con versos te llenaba el mundo de ilusión, pero ante esta ocasión mi mente es la que dejo marca Ya no aquella que te canta, en problemas te da látex, la que rompe fantasías, la que al amor lo desbarata vivo Dándolo todo sé que muy malo es mi modo, como con este comportamiento no he de quedar solo sin pensar Como siempre debería de actuar en accionar, en realizar como mi amor debo de darte Pero permíteme contarte que ante tanto que pensar es natural, puedes quedar con un dolor que va a afectarte para siempre El pasado con el llanto está marcado, lágrimas de sangre aquellas que hemos derramado No lo dudes amor mío, al chile sé que te he fallado, no pierdas la esperanza con lo que te he ilusionado Yo estoy harto, en serio que no quiero lastimarte, las mentiras provocaron mil razones pa' olvidarte Pero muy dentro de mí, he aprendido a perdonarte, tu amor es la razón por la que no quiero dejarte Me aferro a la circunstancia, masoquista me han llamado, pues dime de tanto, no valió la pena haber luchado Por la que veo cada diez, de la cual recibo buen trato, por eso trato que nuestro amor dure tanto Harto mucho un infinito y lucho pero no se veto, como siempre incomprendida ante la duda tienes fe y que bonito Escúchame bebé, te necesito, si no crees en lo oral entonces cree por cada escrito y cada carta Sé mis tonterías te tienen harta, pero observa y asimila lo que mi cora relata Para ti, solamente para ti, me incriminas por lo malo pero no ves lo que he dejado por ti Y tú haces caso, pero ese ya no ha sido el caso, si no es por la experiencia que te dejo mi retraso Sigo luchando, aprendiendo de cada paso, así como de las caídas y el dolor de los putazos Cual payaso en el pasado, consciente hoy en el presente, diferente, no llores amor, mira aquí estoy enfrente Poniendo frente aquello que tu ves frecuente, ya no soy ese chamaco que actuaba inconscientemente No tengas miedo amor, por favor analiza, muchas veces lo que tuvo la culpa fue irnos de prisa Ahora simple y solamente, te me alejas, moraleja, tienes todo y lo pierdes y te apendejas Sé que soy un tonto, veme, dime a quien a quien le teme, pero firme siga al tanto, cuidando como se debe Es por eso que sucede decirte que si se puede, oye mi corazón palpita y es por eso que se atreve A volver a tu lado, a correr detrás de ti, que a pesar de los insultos siempre te va a perseguir Y discutir no por enojo, sino por miedo a perderte, riendo es como siempre de verdad quisiera verte Nena ven toma mi mano, si no ves sinceridad, entonces por favor volvamos a la realidad Si de verdad con claridad el destino me tiene esto, no sé por qué cada día es que me entrego y me presto Más allá mi vida entera, tiempo por mi amor eterno, real, solo que para ti ahora es un infierno Aseguro no es así por cuando me llamaste tierno, tu fiel acompañante de primavera al invierno Pa' mis suegros son mal yerno y eso no me ha detenido, tampoco las tantas veces que me han ofendido A tope conseguido, aquello que he querido, pero logré de tanto que logré haberte perdido Quiero que se vayan, quieren lo más lindo que hay y lo que existe, a lo mejor para hacerme feliz Este mundo viniste, pero igual pido otra oportunidad pa' demostrarte que al igual que yo Tú conmigo tendrás felicidad, yo lo sé, lo pensé en serio, quiero organizarlo Hacerte muy feliz, no da, tú puedes pensarlo, pero tu respuesta ojalá que sea un sí Contigo lo tendrás todo y todo lo daré a por ti